¡Suscríbete! Ya recuerden, la palabra cristocéntrico habla de un trabajo integrado, todo todo lo que yo haga, ¿no? Yo les voy a ayudar a ellos a que desarrollen autonomía y ahí estoy, estoy alabando, estoy cantando estoy desarrollando con ellos y ellos en todo momento están viendo el ambiente espiritual Permite la convivencia más positiva con los demás, pues son más tolerantes ¿no? También anda a ver cómo se andan peleando con esa nariz, pero cuando se desarrolla hábitos de convivencia saben ellos cómo trabajar ya saben, ¿no? Equipo de cinco, y se miran tú, 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 ya y se juntan ¿no? y trabajan bienísimo, ¿no? Aunque yo discrepo un poquito y de repente podría alguien me decirle, tiene su razón pero yo discrepo del tema que agarran una lista ya ¿por dónde es el informático? ¿cómo hacen los... ¿no? A, B, C, ya se juntan entonces cuando los juntan así en el tema de listas los chicos están tristes, decepcionados no se hablan pero anda a ver cuando tú le dices equipo de cinco y entre ellos se forman su grupo y hasta el que está al fondo así todo triste que está viendo que todo el mundo lo paga y él no y por allá alguien le dice vamos y él llega y anda a ver cómo juega con qué pasión porque entre ellos se han elegido entonces entre ellos hay confianza incluso hasta cuando pierden ¿no? ¡ay! perdiste con confianza ¿no? y entre ellos se ayudan ¿no? entonces es bueno que desarrollen convivencia ¿no? convivencia y que trabajen con libertad ayuda en la vida cotidiana de hecho en cada cosa que ellos hagan ¿desarrolla qué cosa? actitudes ¿y desarrolla qué más? responsabilidad ¿está que es cierto? responsabilidad ¿verdad que sí? porque cuando trabajamos los hábitos con ellos ellos ya saben ¿no? lo que tienen que hacer ayuda en el equilibrio emocional ahí está para la construcción de su persona por favor hermanas desarrollemos hábitos y los hábitos más grandes que podamos desarrollar aparte de los permanentes que tenemos que hacerlos y los valores que nos ha colocado la asociación es el hábito del espíritu del espíritu eso es lo más grande que usted pueda desarrollar por eso no te olvides los devocionales son importantes no lo tomes en poco no lo tomes en poco hermana el devocional es básico 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 cinco minutos seis minutos cuatro minutos pero el devocional es una maravilla el espíritu santo toma el control de todo el salario ¿no? y Dios nos comienza a ministrar ¿no? y cuando puedas cuando puedas coordina con tu directora cuando puedas una vez al año o no sé dos veces al año que te visite el pastor eso es una gran ayuda hermanos que te visite el pastor al salón que le ponga las manos a cada niño allí que oye por ellos eso es algo básico elemental muchos de ellos tienen cargas dentro de su corazón cinco años juegan no, no juegan están con problemas terribles en el lugar con situaciones de separación con crisis familiares con ausencia paternal ¿no? algunos maltratados otros hasta violentados sexualmente y ahí el diablo que el señor lo reprenda tratando de destruir las vidas pero que lindo es cuando dentro del aula hay una maestra con visión espiritual hay una maestra con llenura del espíritu santo que puede discernir más allá de lo que está pasando mira ahí me pasó algo y se lo cuento yo estaba trabajando en el colegio cuando en eso casi en el mes de a ver mayo, junio julio en el mes de julio yo tuve un sueño y en ese sueño yo vi a uno de mis niños uno de mis niñitos que tenía yo sabía que tenía problemas de conflicto familiar pero en ese sueño yo lo vi a él paradito y vi una cantidad de dardos de fuego que le caían encima 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 a mi niñito y él gritaba 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 y me acuerdo que me levanté y es que raro porque habría soñado así y al día siguiente me fui al colegio y llamé a la mamá porque hay algunas mamás que son creyentes que eso es lo bueno que tienen y llamé a la mamá y le pregunté que estaba pasando y dijo no, mi hijo sabe lo de siempre la rutina que el papá se lo quiere llevar que están con esto con el otro entonces yo me dije mira yo no le conté mi sueño para no hablar pero le dije mira tienes que ponerte a orar porque viene una batalla fuerte no para ti sino para el niño y vamos a ponernos a interceder por este niño porque no sé pero algo va a ocurrir y tenemos que orar dicho el hecho pasaron dos días y vino una avalancha de problemas sobre todo con la criatura la criatura gritaba gritaba en su casa gritaba gritaba de desesperación y ahí yo entendí cuando me convence es cierto acaba de pasar esto mire mire y él está que grita que ya no quiere venir al colegio que no quiere vamos a hablar el Espíritu Santo te revela más allá de lo que va a pasar o va a suceder y que lindo es tener la conexión para poder con tiempo orar clamar y parar las obras satánicas que quieren describir los hijos porque el diablo hermano se ha levantado con gran ira dice la palabra sabiendo que le queda poco y a quienes más va a querer destruir aquellos que están queriendo ir por el camino del Señor ¿cuáles son los colegios más atacados? ¿el colegio secular? el colegio cristiano es el más atacado ahí el diablo da con toda su apellidía porque sabe que el colegio cristiano es una oportunidad para salvación y ahí va a atacar con todo por eso que te está desanimando para que llegues al colegio pero hoy le dices no no importa aunque no me dejan guiándote ayuda en equilibrio emocional para la construcción de su verdadera personal y la repetición de los actos cotidianos forman hábitos y la repetición de estos hábitos forman ¿qué cosa hermanas? la palabra de Dios por favor en tu boca tutora maestra la palabra de Dios en tu boca no es con espada es con la palabra la palabra tiene poder tú habla en la palabra habla en la palabra por eso tienes que llenarte de la palabra ay hermana ¿y en qué hora si salgo a las once de la noche como sea con la justa para llegar a mi casa no importa pero aunque sea en la mañana en el camino en el carro en vez de quedarte dormida aunque sea abre la palabra y llénate del Señor para que tengas algo que darles a por mí porque los niños reciben los niños te reciben la palabra y muchos de ellos a veces tú estás hablando y su lagrimita está que le cae ha sentido la palabra en su corazón ¿verdad que sí? muy bien continuamos ok oh Jesucristo la hora del almuerzo ha llegado con eso nadie se juega cosa seria bendecida la que viene a las dos la hermana la hermana la hermana me dice que puede regresar diez para las dos porque no yo les voy a suplicar bastante el horario lo que era es a las cuatro pero yo ustedes saben vengo de lejos entonces para trasladarme hasta mi lugar quiero llegar también a mi punto tengo que llenarme de Dios y no como como vengo no puedo venir vacía tengo que venir llena entonces por favor va a ser hasta las tres perdónenme esta vez pero ya en ese pedo perdónenme a ellas y la próxima vez que me inviten si les he dicho con tiempo vamos a ver como yo cubro esta hora que les hace mal ya se los prometo adelante del señor por favor entonces venimos ¿a qué hora? si es para las dos si es para las dos por favor no se vaya muy lejos por favor consideración ¿ya? continuamos vamos a hablar acerca de los beneficios que traen desarrollar en los chicos hábitos y rutinas dos cosas muy importantes en el trabajo que hacemos nosotros ¿verdad? una de ellas nos dice que desarrolla la seguridad en los niños mientras el niño tenga marcado el tema de los hábitos y la rutina le ayuda a orientarse mejor en lo que respecta al desarrollo de la clase o de las actividades que hace dentro del colegio también el otro beneficio es los horarios y las rutinas que influyen en el desarrollo emocional cognitivo y social con horarios predecibles y consistentes en las aulas de preescolar los niños se sienten seguros y se sienten cómodos ¿verdad que sí? se sienten más aparte de motivados se sienten tranquilos porque ya saben lo que viene después no está en la inseguridad de que ¿y ahora qué viene? ¿y ahora qué más va a llegar? ¿no? entonces el desarrollar con ellos hábitos nos ayuda muchísimo los horarios las rutinas ayudan a entender las expectativas en el medio ambiente y reducen la frecuencia de problemas de conducta tales como los berrinches y actos de agresión que también son más a ver motivados algunos por temas ya que se traen de casa pero otros porque a veces no hay una buena organización o la maestra no está trabajando el tema de los hábitos constantemente les contaba que yo tuve un problema casi a la mitad del año había trabajado con ellos hábitos bien marcados pero después quise de repente innovar quise cambiar pero no me di cuenta que al hacer eso estaba perjudicando el trabajo de los chicos y les creí un poco de inseguridad y un poco de descontrol como que ya no sabían y llegó un momento en que trabajar con ellos en el aula era que gritaban se tiraban se aventaban y como que había perdido por un momento el manejo de mi salón pero me di cuenta rápidamente que era porque yo había roto o había fracturado esto que es tan importante ¿no? actividades constantes sin tener cambios para no traerles inseguridad por ello hay que establecer rutinas sanas estables y claves esto es en el tema pedagógico hermanos en el tema cristo-céntrico también tenemos que hacer lo mismo un día hay devocional otro día no hay devocional un día canto otro día no canto un día oro otro día no oro no tiene que ser permanente todos los días si voy a establecer mi devocional antes de empezar lo tengo que ser permanente todos los días tanta cantidad de tiempo el niño ya sabe son 10 minutos son 5 minutos son 6 minutos ahora con esto no estoy diciendo que usted no pueda tener digamos la facilidad de poder tener un devocional diverso ¿verdad? un día puedo tener mi devocional en el salón todos sentaditos otro día lo puedo tener de rodillas un ratito ¿verdad? puedo cambiar girar mi ejercicio pero no la rutina de tiempo él tiene que saber que a esa hora es saliendo del bañito o como ustedes hayan coordinado la hora del devocional lo pueden hacer de rodillitas lo pueden hacer sentaditos lo pueden hacer paraditos lo pueden hacer de la mano en una ronda gigante ¿verdad? lo pueden hacer cantando lo pueden hacer mirándose uno a otro ¿no? dependiendo como nosotros adelante ahora creamos conveniente desarrollarlo ¿cómo? ¿por qué les digo eso? porque cuando se trabaja con niños pequeños hermanas los niños tienden a aburrirse ¿ya? y sobre todo en el devocional dice que nosotras sí que habla vamos al ayuno y sabemos que en el ayuno estamos de rodillas hasta que el Espíritu Santo dirija al pastor y lo levante ¿no? pero los niños no los niños tú los pones de rodillas llora, llora el niño llora porque se siente frustrado y no soporta recuerda que su cuerpo no es como el nuestro ni tampoco con todos sus sistemas cerebrales como el nuestro o sea ya nos faltan hasta muchas teboronas que son cuartos pero ellos no ellos están en toda la potencialidad ¿no? entonces ellos son actividad ¿no? no le hagamos conocer no le hagamos conocer a un Dios cruel a un Dios severo que no los conoce que ignora ¿verdad? su situación no es hora de orar y para los niños la oración es un momento terrible ¿no? o sea devocional ¿no? o sea ya es trágico para ellos desde el hecho que le dice la maestra pero cuando nosotras como tutoras como maestras sabemos trabajar los devocionales oiga para el niño es un placer devocional ya descontentos ¿no? ojo en el devocional hermana le doy un pequeño detalle nada más chiquitito en el devocional no lo haga todo usted por favor puede ser que la primera vez usted lo lleve a cabo como para enseñarles a ellos deje que ellos participen deje que ellos desarrollen haga que ellos traigan nuevos temas musicales ellos saben a veces nosotros queremos somos muy sobreprotectores niños vamos a orar nos vamos a poner de pie yo sé que estás claro a ti te gusta la canción pero a él de repente no le gusta tan lento son niños un ratito puede ser que ah su mano levantada pero después ya quiere jugar entonces necesito tener un contacto así y después alabar a Dios un himno un corito ¿verdad? y a ellos les encanta ¿no? y a ver mañana ¿quién me trae un coro nuevo para aprender? y ellos le van a traer sáquelos al frente que sean capaces de comenzar a dialogar a socializar a perder los temores el devocional es una oportunidad para desterrar en ellos los temores o la baja o no estima ¿no? ven para acá a ver qué bonita tú haces una pena acá tesoro cante enséñalas a todas la canción que has traído entonces ella pasa de repente pasa con miedo pero pasa a lo mejor no quiere cantar y no sucede así pasa hay que ayudarla pues ¿no? nos ponemos al gozado de ella le decimos qué canción es y la ayudamos ¿no? para que ella pueda cantar pero deje que ella se va a orar deje que el niño que está sacado al frente dirija la oración pero no lo va a ser bien no importa yo no quiero que lo haga perfecto yo le digo lo que quiero es que él ore que intente orar y que sus compañeros intenten escucharlo y repetir la acción es como por ejemplo un día yo estaba muy devocional la gloria de Dios hasta ahí estaba como bien cuando de pronto saqué a uno de mis niños que tiene un nombre maravilloso que hasta el día de hoy lo llevo en el corazón y mi alma ¿no? nunca voy a olvidar de él porque era tan ocurrente ¿no? entonces le digo ven corazón llévanos en la oración ¿quién quiere? ¿quién quiere hacer la oración? yo dijo él vas a sacar eso acá adelante y se paró a ver dirígete a tus compañeros hermanos vamos a orar ¿no? vamos juntita ojito cerradito como tú le has mirado ¿no? señor Jesús todos señor Jesús repetían la oración yo dije Dios me convirtió este niño dije señor Dios he logrado señor Jesús señor Jesús te pido te pido por mi perrito y la verdad yo sinceramente como que por un momento yo dije en reverencia vamos a morar por un perro pero Pedro o sea mira tenemos que tener la mentalidad de ellos para él es una irreverencia para él su perro es su mascota su fiel amigo su pata del alma para él es todo entonces para él orar por su perrito es algo grande ¿no? entonces no cortemos esa libertad que ellos tienen entonces no dejé orar por el perro oró por el perro y oró por oró por todo o menos por su papá ¿no? entonces pero al final como para ayudarlo ¿no? dije ¡ah! y señor Jesús y todos ¡ah! y señor Jesús no te olvides por mi papá y mi mamá o sea completo el oró pero no lo hago avergonzarte hago que te salgo ¿no? entonces aprovecho y ahí comenzó a perder yo tenía una niñita que cantaba hermoso cantaba los siglos todos los días cantaba en la cruz ella así entraba al salón una vez que salió así cantaba ella yo trabajaba ella estaba en su mundo y a veces me miraba y yo yo también me unía a su cántico de ella ¿no? cuando estaba con ella pero ella cantaba cuando estaba yo o cuando estábamos haciendo una actividad pero para salir al frente y no se esperaba ¡sal al frente linda! y no cantaba nada y se quedaba muda ¿no? era por los temores que tenía dentro de su corazón pero poco a poco comenzó y le enseñó a todos los niños en la cruz al minuto que después de devocionar en la hora de pintar miren en la hora de colorear de pintar para hacer el trabajo gráfico ella comenzó en la cruz y con demás también en la cruz una cosa que cuando pasó la directora que en ese tiempo era la mi Lucy una excelente mujer pasó por mi salón yo de pronto cuando la veo que ya va pasando y mirando hasta y dormimos y siempre viene un así y para poder ser rápida y para poder no tiene que suprisar todos los salones y entonces pasó y se detuvo en la mesa yo vi que hizo esto y volteó a mirar y los niños estaban era un culto era un culto cada uno en su mesita pues estaba yo primero y uno de ellos mira y se quedó mirándolos por la ventana era increíble no era la hora del emocional pero había interiorizado tanto el trabajo de la alabanza se había hecho un hábito en ellos que ellos entonaban y cantaban después aprendieron el otro que era pecador ven a luz de Jesús y me acuerdo que un día en una reunión de padres una mamá me dijo no sé qué hacer porque mi hijita todas las tardes le dice a mi esposo mirándolo a los ojos pecador y mi esposo se siente pecador estamos llamadas a fomentar eso hermanas tiene que pasar en todas nuestras aulas los padres tienen que darse cuenta de lo que está sucediendo de lo que está pasando el niño tiene que ser un impacto en la casa en la casa mira hasta el punto que yo les decía que participen hasta que un día uno de ellos me trajo una canción que en ese tiempo yo no la había escuchado delante de Dios yo no la había escuchado yo le iba a ver con eso y pasó adelante y le dijo yo ayer escuché una canción muy animoso y le dije ah enséñale a eso hola a todos y comenzó si quieres guerra guérrate de la guerra claro si ya el niño pues no 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 yo lo miré y le dije no no así le hice un beso déjalo que siga déjalo que siga quiero escuchar qué más sigue ¿no? y no nos detendremos y por ahí uno que estaba al fondo y se levantó ¡guerra! creo que se dice ¿no? que sí pero después ya le escuché la canción y era la canción de si quieres guerra ¿no? muy bonito muy bonito profundo profundo pero claro que imagínense ¿no? pero ya ahí tuve que canalizar porque hay que canalizar a las otras cosas no digas no eso no canalízalo déjalo porque él cantó su guerra su guerra y todo el día me tuvieron así hasta la hora de salida estaban en la fila haciendo su filita para irse y estaban ¿no? yo eso digo eso que los padres no escuchan porque me dicen que soy una terrorista pero ya ahí después ya les enseñé bueno yo tengo otra canción y les enseñé otra canción porque lo que pasa es que la canción es linda pero ellos solamente habían interiorizado la parte del coro de la guerra ¿no? y hay que tener cuidado porque en el recreo ya mi niñito al otro le decía guerra o sea claro porque han interiorizado eso nada más entonces ya le dije no, esta canción está linda pero que la canten los hermanos adultos ellos no entonces ya tuve que cambiarle por otro tema musical y ahí ¿no? pero va a haber situaciones así entonces tenemos que formar hábitos de alabanza hermana forme hábitos de alabanza ¿ya? porque a veces a veces ponemos perdonen yo sé que hay canciones muy lindas iniciales y a nosotros nos encanta que el patito con su colita y nos gusta que el perro dice guau nos encanta nos encanta pero nosotros tenemos un valor agregado y es el valor de la fe no les digo que canten todas las canciones de la iglesia en el salón no les digo eso ¿ya? pero si siempre inyecten inyecten a Dios en todo inyecten a Dios en todo y van a ver incluso el ambiente cambia el ambiente cambia adelante Dios si usted supiera Jesucristo yo no sé cómo he sobrevivido con esos niños pero el ambiente cambia basta que mire yo no yo estaba sentadita basta que uno cantaba una alabanza y el otro cantaba una alabanza y se sentía un ambiente lindo que mi vecino de posado de tres años ¿ya? se venían a mi salón estima es María se venían a mi salón y querían entrar querían entrar ¿no? yo no sé si era el señor que lo jalaba pero o sea sienten ellos los niños sienten perciben entonces es importante eso y usted le enseña ese hábito de alabar ese niño cuando esté en la casa cuando esté donde sea sigue alabando sigue alabando y la alabanza tiene poder la alabanza tiene poder ocurren cosas maravillosas ¿cómo fue que se cayó el hombro de Jericó? la alabanza hay problemas terribles en el hogar la alabanza de un niño voy a traer la presencia por eso nuestro trabajo no es en vano tú no ves lo que estás haciendo pero Dios es el que te va dirigiendo entonces por favor hábitos hábitos de alabanza hábitos de lenguaje cristiano ¿no? siempre estamos a veces papacito ¿no? siempre tenemos unas palabras tan lindas en la inicial ¿no? belleza ¿no? tesoro ¿no? ¡ay mi amor! que lindo ¿no? pero siempre utiliza pues la palabra ¿no? Dios te bendiga ¿no? Dios te bendiga tú eres mi hermano yo soy tu hermana Cristo está aquí ¿no? y ellos lo sienten un día yo trabajando una de ellas estaba allá pintando y levantó su cabeza y me dijo no mis están hablando estos niños ¿de qué corazón? Cristo está aquí ¿no mis? Cristo está aquí sí mi amor Cristo está aquí ¿de qué? hacer lo que ellos entiendan y el salón no es un simple salón es un ambiente donde también está el espíritu de Dios déjelo que den sus peticiones ellos tienen peticiones no nos callemos te recomiendo que en tu devocional hagas un pequeño lazo ¿cuántos tienen una petición un deseo en el corazón? vas a ver que más de cinco levantan su mano ¿cuál es tu petición? por mi mamá por mi papá por mi abuelita y hasta testifica yo tenía mis niñitos que oraban por su mamá y el día siguiente ¿cómo está tu mamá? sigue mal vamos a seguir orando ¿no? y seguíamos orando ¿cómo está tu mamá el siguiente día? sigue mal Dios mío falta más oración chico chico más oración más oración ¿no? señor tiene que moverse aquí tengo que escuchar testimonio de Dios ¿no? y eso parece mentira pero los niños se motivan ¿no? y comenzaron señor por mi papá el señor comenzaron a entierrar al día siguiente ahora vamos a ver ¿cómo está tu mamá? mis mi mamá ya está bien gloria Dios niños Dios ha oído nuestra oración y eso les inyecta la fe de esperamos sienten al ser hábitos los loritos que nos están mirando los loritos de Dios hábitos constantes en la parte cristiana ¿no? desaprovecha hermana ¿amén? recuerde que se puede reducir las frecuencias hasta de problemas de conducta sobre todo nosotras que tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios la gracia de Dios ¿no? berrinches y actos de agresión establece rutinas sanas y establecelas de tal manera que sean estables y claras claras ¿no? por favor no una oración complicada chiquitita no importa si se prende una estrofita nada más ¿no? no digas cántate el himno no déjalo que cante por estrofa pero eso será suficiente para que ellos comiencen a interiorizar ¿no? ¿continuamos? ¿está bien? hábitos que deben desarrollar en el nivel inicial nosotros ya lo sabemos lo hemos estudiado lo hemos trabajado en nuestros ciclos sabemos que en los hábitos se desarrolla ¿qué cosa? lo autólogo lío ¿se desarrolla ¿qué más? la libertad déjalo que sean libres porque los tienes en cadenas entre barrotes espirituales dale la libertad déjalo que se desenvuelva ¿está bien? aceptación de imites esto es muy importante se tiene que saber hasta dónde hasta dónde puede llegar y hasta dónde no les permite ¿no? tiene que establecer son tres nosotros tenemos que trabajar autonomía libertad y aceptación de límites hábitos frecuentes en estos tres porque estos tres van a desarrollar ¿qué cosa? la personalidad ¿verdad? entonces por favor espiritual desarrollándolo en todo momento ¿qué es la autonomía? vamos a repasar un poquito ¿ya? es la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena recuerda todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa de acuerdo a sus posibilidades con eso no queremos decir que en el salón la granja es de todos no ya cuando se habla de esto es siempre que nosotros somos las que estamos guiando alrededor estamos moviendo el tema a veces pecamos en decir chicos el señor está aquí ¿cuántos lo creen? ¿qué lo mencionaste? no hagas todo por ellos deja que ellos comiencen comiencen a dar más de lo que ellos tienen hay saberes premios que nosotros sabemos que ellos lo traen desde casa ¿verdad? algunos lo traen ya Dios mío ¿no? y parecen un diccionario andante dependiendo su hogar su familia y su centro ¿no? pero hagamos que ellos de ellos se recoja la información a veces vemos en las escuelas dominicales y a veces en los colegios donde nosotras como maestras hacemos toda la información ¿no? deja que dé el brote dé el brote diez hablarán piedras pero por ahí uno dará en el blanco ¿no? entonces déjalos que hablen déjalos que se expresen rutina ¿no? preparándose para ir a la escuela por ejemplo es una rutina ya la mañana ¿no? hora de levantarse tiene que vestirse tiene que desayunar tiene que lavarse los dientes ¿no? para poder llegar al colegio miren todo el camino que hace el pobre niño para llegar al colegio ¿verdad que sí? entonces nosotros tenemos que contribuir a eso y muchos se levantan malhumorados muchos ya no quieren vestirse ni siquiera pueden vestirse ayudemos ayudemos a que ellos trabajen autonomía que ellos solitos logren hacerlo ¿no? logren ponerse a su casaquita logren hasta peinarse porque mire yo he pecado de que hasta cuatro años yo los peinaba imagínese para que los papás no me digan nada ¿no? yo los peinaba los talqueaba ¿no? los perfumaba ¿ya? y ya estaban listos para entregarlos como si fuera un paquete ¿no? no ellos mismos tienen que hacerlo yo sé que demora hermanas yo sé que demora pero ellos tienen que lograr peinarse no harán su rayita al derecho pues estará doblada la raya ¿no? pero que lindo que tú le digas solito se peinó solito lo hizo ¿no? entonces de eso se trata ¿no? comenzamos entonces seguimos para repasar hábitos para trabajar lograr la autonomía tanto en el nivel curricular como modo de educación transversal y en el hogar son cosas que no podemos dejar de lado ya sabemos que el trabajo es con el hogar ¿verdad que sí? tenemos que trabajar el orden la convivencia la higiene el vestido la alimentación y el descanso estos son puntos importantísimos yo sé que han comido un rico arroz con pollo y algunas están queriendo hacer la digestión las entiendo las comprendo ya un poquito de esfuerzo nada más porque ¿cuánto nos queda esta cita? media hora media hora no nos volveremos a ver y aquí será ¿hasta cuándo? ¿no? Dios lo quiera Dios lo de repente ya la próxima vengo con dos no dos coches tenemos que trabajar miren todo lo que tenemos que trabajar con ellos ¿no? el orden porque vienen de hogares donde la mamá no está presente ese niño lo cría la abuela y lo cría la abuela como pueda y algunos ni lo cría la abuela ni lo cría la tía ni lo cría el vecino de verdad que sí ¿no? entonces tenemos que enseñarles ¿qué cosa? el orden todo tiene su momento ¿no? el momento de orar el momento de cantar el momento de dramatizar el momento de trabajar el momento todo tiene su espacio y su momento tenemos que trabajar ¿qué cosa? la higiene hermana la higiene ¿qué tiene que ver el tema cristocéntrico en la higiene? muchísimo recuerden que la palabra de Dios el Señor habla desde tiempos antiguos acerca de la limpieza de su suelo el Señor agarró se paró en el monte Sinaí y dijo no no vengan si es que no se han bañado eso lo dijo al pueblo judío ¿no? por favor vayan bañense santifíquense límpiense perfúmense y vengan bueno perfúmense no vengan ¿no? el Señor habla de limpieza entonces tenemos que fomentar la limpieza también en ellos es muy importante a veces con tanto trabajo normal no nos damos cuenta y a veces no contribuimos pero tomémonos un momentito para mirar de qué hogar viene y ayudemos si es que no lo limpian en casa enséñenle a esa mamá cómo lo tiene que matar a veces pasamos por ah porque es hijo del pastor porque es hijo de la hermana ya bueno pásale la hermana no enséñale a esa hermana no puede enviar a ese niño así con esas medias sucias con esa camisita negra todo chorreado no un niño no puede presentarse de esa manera desde chiquitito uno tiene que aprender a ser limpio a ser ordenadito y eso cómo lo va a lograr con la ayuda de su maestra ¿verdad que sí? ¿cuántas salabamos a Dios? ¡bien! la salida que está el vestido el vestido muy importante hoy en día vamos a luchar hermana con una corriente mundana terrible ya no existe el vestido creo aquí en el mundo ya no existe el vestido es mini vestido si todos se han dado cuenta la corriente de lo que es la moda la tendencia ahorita es terrible cada vez mientras más desnudo mejor esa es la corriente del mundo y nosotros en el colegio tenemos que luchar contra eso ¿cómo? a través de nosotras un caz ¿verdad? para poder hacer test y un monio a ellos luz en el mundo es como antes de ir yo pasaba por un aula porque fuimos a orar por los niños y cuando pasaba y terminamos de orar con el pastor una de las niñas me coge la mano y me dice pastora me dice pastora yo le digo Dios mío bueno pastora de ovejas no pero bueno yo le digo sí corazón me dice pastora yo le he dicho a mi mamá que quiero ser como tú tenía cinco años quiero ser como tú porque tú tienes vestidos muy bonitos y yo le he dicho a mi mamá que no me ponga pantalón pastora mire yo no quiero pantalón pastora yo le he dicho que quiero vestidos como tú y yo tengo mi vestido sino que mi mamá no me quiere poner pero yo le he dicho que quiero ser como la pastora o sea ¿qué me dice esto? que nuestra imagen es bájala somos carta abierta dijo el apóstol Pablo ¿no? y aunque ella no se refiere al modelo al estilo ella no se refiere se refiere a la vestimenta cristiana ¿no? porque ella le pone pantalón y ella quiere vestido como una cristiana pero mire nuestra lucha es fuerte contra las corrientes del mundo tenemos nosotros que trabajar ahorita hermanas hay una situación de verdad triste ¿por qué? estamos a unos pocos días de las elecciones las cosas pueden cambiar de un momento y parece que estamos unidos que no nos damos cuenta del riesgo que está por venir si es que entra un partido a favor del tema de género ¿está? porque la preocupación no es el tema de la unión civil que bueno hemos estado luchando porque eso no se ve acá pero no solamente es eso no es solamente la unión civil no solamente es el matrimonio entre hombre con hombre mujer con mujer es la cultura nueva de género que va a entrar que en los colegios dentro de nuestro currículo se va a tener que incorporar ¿verdad? la nueva tendencia nueva identidad sexual ya no vamos a tener que trabajar solamente ¿no? el perfil de niño niña ¿cómo soy? no porque van a haber tres alternativas o sea soy niña puedo ser hombre soy hombre puedo ser mujer y por más que tú digas poder de Jesús si es que hay un gobierno que lo atenta y lo autoriza señores aquí nos tenemos que amarrar todos por eso yo digo dentro de mi corazón señor levántanos a la iglesia a orar tenemos que clamar con el alma porque no solamente somos nosotras hermanas detrás de cada uno de ustedes hay 20, 30, 40, 50 niños detrás de cada uno de ustedes hay un país entero detrás de ustedes que no sabemos cómo le tocarán las cosas por eso tenemos que nosotros trabajar trabajar no descuidemos la arma poderosa que Dios nos ha dado clamemos roguemos como dice la palabra desde nuestras azoteas demos la voz ¿no? es momento de orar porque de verdad que se juega bastante muchas cosas y ojalá Dios en su misericordia porque dice que el poni y que está reyes pero en su misericordia Dios nos permita seguir trabajando como hasta hoy se está haciendo si usted tiene un colegio cristiano aproveche y trabaje el tema de vestido que a la mujer le es honroso cubrir su cuerpo enseñele a la niñita desde pequeñita porque hay tanto caso de violación porque hay tanto incesto porque hay tantas cosas porque hoy en día las madres mismas no saben vestir a sus niñas casi desnudas la otra vez estuve en un parque parada esperando a mi esposo que saliera pero mientras estaba parada escuchaba la actuación de un colegio un colegio normal secular tradicional y en su actuación había un niñito de 6 años que estaban partísimos antes de que las actuaciones los niños participan ¿verdad? y un niño estaba participando lo que a mi me alarmó y lo que a la gente ni chiquitimu le pasó fue que el niño agarró y comenzó a cantar las canciones ahora de los cumbiamberos últimos que han salido ¿no? hablando acerca de la botella ¿no? me emborracho ¿no? ¿no? y bueno no lo puedo cantar poder en Jesús o no puedo honrar el otro bando pero sí ya lo hemos escuchado todos creo yo ¿no? entonces y agarró él sí y comenzaba a repetir toda la canción y el niñito cantaba me emborracho me emborracho me emborracho me embriago me embriago yo cuando escuché eso para mí fue como una espada dije poder en la sangre ¿qué está haciendo Satanás? ¿cómo he enseguecido tanto la mente de los padres hasta de los maestros que le estaban incentivando a una criatura de seis años a decir me emborracho pues me dejaste me emborracho la botella mi amiga la botella o sea oiga ¿qué estamos enseñando? ¿qué educación estamos dando? entonces ahí dije yo Dios mío ahorita la única alternativa como se dice son los colegios cristianos pero desde su trinchera de los colegios cristianos los colegios cristianos deberían despertar y deberían trabajar mucho más de lo que han estado trabajando ¿por qué? porque hermano hay una ola terrible de mundanidad que se mueve de una manera horrenda por eso trabajemos el tema de la vestimenta enseñemos a mi niño porque ya los pantalones pitillos ya están los chiquititos yo los he visto cuatro añitos entran al colegio con un pantalón todo apretadito el pobrecito que ya todo se le nota la moda la tendencia pero tenemos que luchar contra eso ¿verdad? la alimentación que es otro de los puntos también interesantes lamentablemente todavía en nuestro país la comida chatarra sigue sentada en el trono ¿no? y tenemos una generación enferma que si bien es cierto son cristianos lavados por la sangre de Cristo pero que no van a durar mucho tiempo en la tierra y van a partir ¿y qué va a pasar con nuestra fe? tenemos que trabajar el tema de la alimentación ¿verdad? yo sé que cada uno de ustedes lo trabaja y se esfuerza pero háganlo mucho más todavía ¿no? los loritos que siempre nos siguen tenemos que trabajar el tema del descanso a descansar hijo de Dios el tema del descanso ¿no? todo tiene su tiempo todo tiene su momento ¿no? momento de descansar por eso siempre es bueno que antes de que termine la clase los niños tengan un tiempo para respirar ¿verdad? para reflexionar para tranquilizarte para apagarle el motor porque en la hora de entrada los enciendes los enciendes y están ¡ah! entonces ahora hay que apagarlo porque si lo dejas con el motor prendido va a ser una catástrofe cuando llega a su casa ¿no? entonces hay que apagarlo ¿cómo? descansando relajándonos tranquilizándonos ¿verdad? porque eso es bienestar para nuestro cuerpo ¿y cómo lo voy a hacer descansar? hay muchas técnicas que nos ayudan ¿no? una por ahí dice relajación otra dice mirada profunda ¿no? otras agarran el reloj a dormir a dormir a dormir y cuando escuches tres palmadas te tirarás al suelo ¿no? 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 nosotras estamos llamadas a tener un descanso espiritual ¿verdad? entonces antes de que termine tu clase trata de avanzar para tener un tiempito de adoración de alabanza de tranquilidad donde se vaya contento se vaya en el espíritu ¿ya no? en la carne muy bien hasta allá ya no lo visualizo mucho creo que es mucha luz ¿no? convivencia ¿no? ¿ven ustedes? el tema de la combi ese papel nos toca trabajar duro y parejo tres, cuatro y cinco años porque hasta el último nada de convivencia ¿no? siempre van a tratar de sacar ¿no? pero qué bueno es tener ¿qué cosa? la ayuda y la alianza de una maestra llena del espíritu santo de Dios continuamos ¿por qué son buenos los límites hermanas? porque nos dan seguridad nos enseñan conductas adecuadas son aprendizajes fundamentales para toda la vida corremos por favor ¿cómo debe ser un límite? debe ser coherente ¿ya? porque a veces hacemos cosas que no tienen pie ni tienen cabeza ¿ya? pensemos bien lo que vamos a hacer no improvise hermano para eso se elabora una sesión de clase para eso se trabaja entonces por favor haga su sesión y en la sesión también usted coloque toda la parte cristiana que usted va a trabajar no lo improvise ya como es cristiano ya un corito un corito no hermano así no es ora Dios y cuando tú preparas tu sesión de clase a la semana porque se prepara cada semana cuando tú preparas pídele al Espíritu Santo Señor ¿qué puedo hacer? ¿de qué manera puedo guiar? y alguna vez decía hermana es que no hay corito de esto vente ¿para qué somos inicial? las iniciales sacamos plumas de donde no hay gallina o sea hay que inventarse ¿no? hay que crear canciones hay que hacer trabajar ¿no? hay que ir pensando ¿qué puedo hacer? ¿de qué manera? ¿cómo les enseño? un texto bíblico una palabra un himno un cántico un juego o un enjuego puedo yo hablar de Dios ¿no? una dramatización algo que yo pueda llevar a cabo ¿no? coherente tiene que ser positivo tiene que ser participativo tiene que ser concreto optativo y respetuoso rápido porque algunas están yendo a Japón juegos para enseñar límites ¿ya? juegos que proporcionan ¿qué cosa hermanas? seguridad y protección cuando lo estableces ¿ya? no vaya a ser que digas ¡ya! ahora sí salimos a correr y como ha llovido todo está mojado salen los niños y ¡pa! 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 va cayendo cada uno con un dado y al final vas a tener que ir a enfermería a que le eche quiero dormir a todo tu salón ¿no? entonces tiene que ser seguro tiene que tener criterio para poder trabajar con los chicos ¿no? entonces todos los juegos tienen que tener prote protección vamos a jugar ¿no? a la gallinita ciega y le pone la venda a la niña y le vamos a dar cinco vueltas a Alexandra ¿eh? contamos todos uno dos y Alexandra ya está ya tres cuatro y como como no te has percatado en su ficha de salud no sabes que es una niña que tiene problemas ¿verdad? y ya a las cuatro vueltas sin que llegue a las cinco Alexandra está convulsionando en el piso no por favor nadie se alarme porque es lo que a todas nos ha pasado ¿a quién no le ha pasado? ¿qué les diré que a mí? ¿no? ¡qué linda! tuve que llevarme al baño ¿no? tuve que ¿no? me estaba de novio porque si no mi novio se hubiera desanimado los participantes del juego pueden aprender más acerca de sus propios límites y la forma de establecerlos y que ellos mismos trabajan si es que ellos mismos están en el equipo antes que salgas siéntate con ellos háblales consultales diles chicos ¿qué les parece? hacemos esto hacemos el otro pero vamos a poner acá y ellos mismos dicen ¡mis! pero hay que poner allá en esquina no, mejor ponemos acá no, nos podemos caer ellos comienzan ¿no? comienzan ellos a entrar a un diálogo pueden identificar las consecuencias lógicas de la violación de los límites también ¿no? el que no cumple ¿no? pierde se sienta ya no juega ¿no? y reconocer y respetar los límites de los demás ¿no? que el señor nos ayude a poder trabajar con ellos muy bien esta es una canción que bueno el corefo lo presentó ¿no? pero para aprender las normas del salón en la clase tengo que ver los límites nombrar las reglas detente y sigue esta parte me encanta ¿no? y las consecuencias lógicas ¿no? recuerde pero ya las tengo yo tenía las normas de convivencia pegadas en la pared pero lo que no me había dado cuenta es que ellos no saben leer no saben leer entonces yo pensaba que ellos ¿no? pero mira lo que dice ahí mira si toda esta cosa está ahí y no sabe leer entonces tuve que trabajar el lenguaje visual ¿verdad? que ellos puedan entender y todos los días como una actividad permanente ¿no? acá las actualidades que tenemos el rol de convivencia aquí no se pelea y todos los días lo mismo para que ellos puedan ¿no? hacerse un a río ¿verdad que sí? muy bien bueno y de esta manera fue la separata que hemos presentado el día de hoy ¿también? y con la ayuda del Señor hemos podido lograr algunas cosas de entendernos lo que me gustaría en este taller es hacer de repente o responder algunas inquietudes que hay dentro del trabajo de cada uno porque yo sé que muchas veces separata y contenido cultivo a veces nos tenemos pero las realidades a veces suelen ser ¿no? bien en esta tarde hay alguien que tiene alguna consulta ¿qué hacer? aprovechemos los minutos que nos quedan ¿no es? ¿verdad? ¿cuántos nos quedan? 10 minutos específicamente así que por favor todas a la vez no, ¿ya? una para poder entregar también los chupetes muy bien vamos con la primera consulta ya vamos a terminar en un momento primera consulta por favor esto es Radio Capital donde tu opinión importa muy bien ¿alguien quiere hacer alguna consulta por favor? con libertad no hay ningún problema acá nos va a preguntar ¿por favor? está trabajando como coordenada inicial de la supervisión la dirección la institución le pide que ellas tengan una sesión de tutoría entonces yo quisiera que nos planifique ¿no? si ellas tienen que trabajar de forma transversal en su sesión diaria o tienen que hacer una sesión muy aparte de tutoría interesante la pregunta debe ser el mismo problema para todos aquí está esta cita de representante de la asociación ¿quién más que ella? que pueda responder a mí valiente bien la bendiga hace eso fue el año pasado que hemos tenido una capacitación de repente son profesoras nuevas que se están integrando este año entonces la sesión de tutoría cuenta de lo siguiente como nosotros no podemos tener como nivel primario secretario que cuenta de dos horas aproximadamente nosotros como trabajo el trabajo de inicial es integrado nosotros estamos más que nada enfocándolo en lo que es actividades literarias ya estamos trabajando valores pero eso no quiere decir que al niño solamente voy a hablar de valores de clase de tutoría es en todo momento que el profesor nos está explicando entonces eso lo más tenemos que enfocar bastante en la palabra de Dios ese es el detalle que se ha dado en la capacitación anteriormente entonces estoy respondiendo a esas inquietudes pero no hay una sesión específicamente de dos horas de tutoría no no para inicial no ya solamente se está enfocando todo lo que es el cambio de la actividad de actividades literarias no para poder contar una historia y yo lo puedo hacer a través de la matización por eso somos profesoras iniciales de actividad para poder títeres muy bien como dice la visita un premio por favor o títeres ¿no? de repente con siluetas imágenes que se ya contra ruido la visita estaba respondiendo muchas gracias un aplauso para la consulta aproveche por favor quedan cinco minutos a ver a ver un poquito con respecto a la devocional que se mencionaba tenía una inquietud si un niño por ejemplo durante el devocional o durante la clase está durmiendo durmiendo necesariamente se le tiene que hacer despertar así o se le tiene que esperar en el canso o en el mes bueno en realidad se está durmiendo y está presentando un problema puede ser que de repente la mamá si es creyente lo tuvo en la vigilia hermanas hermanas verdad verdaderamente les hablo de todo corazón yo sé que buscar al señor es lo más hermoso que hay en el mundo pero cuando uno es madre uno tiene que priorizar según la palabra su familia es miren es una crueldad que se le hace a esas criaturas es que yo lo si es que ese fue el caso ayudarle a la mamá orientarla mamita quieres buscar a Dios quieres vigilar puedes vigilar en tu casa ¿no? tú dobla tus rodillas en el cemento pero tu niñito tiene que dormir las sombras que tiene que dormir porque si no después es un problema no va a captar no va a escuchar no va a atender y ¿cómo vamos a trabajar? ese es uno dos puede dormirse porque no tomó desayuno puede ser que tenga anemia hay varias cosas que pueden estar pasando entonces ya cuando yo veo un niño que está que cabecea, cabecea no es normal yo que tengo que preocuparme lo que te sugeriría es preocúpate y averigua qué está sucediendo y si está pasando así un ratito disimuladamente sin que los demás se den cuenta pues no es burla y mofa sácalo del salón llévalo pregúntale ¿has tomado desayuno? o qué le esté pasando algún problema a veces también puede ser depresión cuando hay un conflicto familiar un conflicto en el hogar los niños también suelen deprimirse y la depresión en los niños es sueño eso ya es una señal entonces son cositas que deberías preocuparte y yo sé que lo estás haciendo porque has hecho la pregunta entonces averíguate de qué se trata ¿ya? pero no que los acudas sin el nombre del señor de respeto devocional no vamos una consulta te quedan cuatro minutos yo estoy trabajando con tres añitos y tengo una pequeñita que es una de mí que ella araña jala los pelos porque a veces no quiere que nadie se la acerque o cualquier momento estás jugando y agarra peñizca entonces yo ve y le abro pero ella me mira y parece que me entiende entonces este si le digo algo ella rápido se puede ayudar entonces ¿qué podría yo hacer con ella? porque a veces no sé cómo hacerle comprender le he hablado con la mamá pero la mamá dice que no ¿la mamá no dice que no hay ningún problema en su casa? que no hay problema que su mamá ¿es lo único o no son no? la mamita tiene cuatro cuatro hijitos tiene uno la niña también se anota a mis de ella a uno yo enseñé el año pasado a sacar promoción cinco añitos ¿la mamá está gestando de nuevo? no no tiene un pequeño así de buenito tendrá ay este el problema el del añito es la situación ¿no? entonces a veces los niños hermanas cuando tienen hermanitos menores suelen a volverse de una manera hirientes para tratar de llamar la atención ¿no? entonces puede ser que esa conducta inadecuada está utilizando la niña por el problema que tiene piensa que el amor le han robado a través del niño pequeño entonces habíamos que trabajar con la mamá o el papá no le robaron el amor no es una imagen y lo que pasa es que la hermanita la mayor es la que está y sí tiene problemas porque la mamá me decía a mí mi Nancy ha estado muy bien no tiene ningún problema mi niño y usted me dice que tiene problemas yo le digo no, no he dicho que tiene problemas sino que la niña cualquier cosa me dice ah, ah, ah o sea cuatro años entonces yo desde ahí le dije de repente ha tenido su parto alguna deficiencia o de repente la niña sufre de algo o se ha caído o qué sé no, no, no me dijo no, nada no, nada y yo le decía que la niña aparentemente atiende la clase académicamente no, no ya entonces ya sí tanto que la inquietudía entonces la mamá vino un día y me dijo yo quiero conversar con usted mi niña sí tiene problemas y yo le voy a traer sí, tráiganme su examen le dije un test de algún asco y me dijo sí, hermana y la niña tenía problemas hormonales que de muy bebita menstruada reglaba y le había traído los 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 entonces sí hay una situación pero conversando con la mamá ya me trajo los documentos entonces igual Casi todo su reacción Este es un tema ya de cadena familiar En este caso yo también expliqué Que de repente hay cosas que también Genéticamente también se heredan Le expliqué Porque yo la niña, ella viene y me ve Y corre, me abraza Y yo la abrazo y juego con ella Porque ella canta Si me viene cantando chuchuá Así cantando todos los días Y soy muy emocional Y que es verdad Ay señor por favor ayúdame Porque a veces no sé, yo sigo adorando a Dios Y mi niño está ahí con chuchuá Y ella se para y dice Empieza a cantar y dice Ay señor ayúdame Ahí sí tenemos creo yo un problema Y les digo Hoy en día en el tema de la psicología Se está trabajando mucho y está aparecido bastante El problema llamado con el TDAH No sé si me escuchan ustedes Ya los problemas de la nueva generación Porque si tú dices que la niña se pare Comienza a cantar la canción Quiere decir que la niña no está en la realidad No No está en la realidad Tiene otro mundo Entonces ahí tendríamos Bueno Perdóneme que le diga No se terminó, disculpe No es que esté en otro mundo Es decir Que la niña está fuera del contexto real De lo que se está ejecutando Pero Ahí tiene que ver un tema psicológico Para que pueda descartar cualquier situación Y ayudarla Pero también hermanas Orar Ora corazón Que el Espíritu Santo te dé la manera Yo de verdad soy maestra inicial Titulada y todo lo que tú quieras Colegiada y todo lo demás Pero nada de lo que yo haya aprendido Va a funcionar Porque acá lo que tiene que ver también Es el Espíritu de Dios El que te va a dirigir Hermana Cuando Dios capacita Sobrepasa toda universidad Que Univa Que Universidad de España Que se yo hermana Que contenido europeo Ni que ocho cuartos Dios es el que capacita Mucho Entonces yo les ruego a ustedes Oren Oren Y déjenle Dios guíame Yo sé que Dios te va a guiar ¿Qué haces? Pero tiene que pasar Por un test psicológico Para que la Le he mandado a Le evalúe Pero dice que La psicóloga le ha dicho Que es normal Así Le dije a la cordeadora La psicóloga dice Que es normal Y la niña no tiene nada Yo digo No que la psicóloga De repente debe tener En un grupo Para que vea Porque ella le evalúa Personal individualmente Ella De repente no se da cuenta Es que también Tres añitos Todavía los rasgos No son tan fuertes Incluso miren El autismo Cuando son pequeñitos Casi no se da cuenta Son cositas que O sea Puede haber muchas cosas Pero nunca usted Determine o diagnostique algo ¿No? Esta niña Hiperactiva Por favor hermana Nunca haga eso El diagnóstico No dejes Ahí va el especialista Al neurólogo Al psicólogo Que se yo Al psiquiatra Que pueda verlo Pero nosotras Simplemente estamos llamadas A observar A comunicar Y a orar Para que Dios Nos dirija Y nos dirija También a los padres ¿Ven? Muy bien Queda un minuto Y nos vamos Cerramos la cortina En mi casa También nosotras Un niño De la ola Que recién Tiene un mes De cuatro años Sus papás Son siervos Y le comuniqué De que el niño Por ejemplo Tiene una conuncia Inadecuada No tiene arreglas No tiene nada Se tira bajo el piso Se arrastra Gatea Pega Molesta Se esconde Debajo De los De la cama De la camita Del repostero Grita Ha llegado al extremo Hasta la cárcel Entonces Este Yo estaba conversando Con el Con el ciervo Y con la cierva Y me dice Que si un niño Nunca ha ido al colegio Y es por eso Que tiene esa Esa oportunidad ¿Cuántos años tiene? Cuatro Cuatro niños ¿Primera vez Que llega al colegio? Primera vez Pero yo también Le decía Le compartía Que también Yo tengo niños Que también nunca han ido al colegio Pero el perfil No, no, no es Entonces Pero yo le digo Yo le puedo ayudar Si es que usted Lo lleva también A un psicólogo Para ver Un examen Un test Que le hagan Para ver Si está dentro del perfil Si usted mismo Escuche al psicólogo Entonces Viste el pastor Y me dijo Me dijo Se va este Dice que usted Mi hijo no es ningún retrasado Para que vaya al psicólogo Y es que Le digo En ningún momento Ni nadie lo ha dicho Sino que le decimos Para que su niño Para poder ayudarle A su niño Para poder ayudarlo Y usted como padre Está llamando Y me dijo No, es que yo tengo que ir A la Tengo que dar la palabra de Dios Que hay mucho que hacer En el templo Y este y el otro Entonces yo le dije A su esposo Mire si le va a dar Si usted dice Que usted no puede Dejar de ir al ayuno Porque si tiene Muchas cosas Que hacer en el templo Pero ¿Qué cuenta le va a dar A Dios Si usted es un niño? Perdóneme Le dije Pero yo pienso Que mañana Debe dejar de ir A su ayuno Con las damas Y ve por su mundo Le dije Perdóneme de repente Si le diga De esa manera Si voy a ver Pero Además no tengo plata Entonces Hay que orar Por su madre Para el Señor Que lo vea Amén Y ya Al día siguiente No viene Pasó dos días Y otra vuelta El niño volvió Igual El niño Acá sea mi coordinadora No me deja morir Se mete bajo Grita Desordena Y los niños Todos lo ven así Claro Puede ser un niño Claro Como dice la misma En este caso Mises Que son tutoras Tenemos que tener Bastante tino ¿Por qué? Porque en nuestras aulas No solamente son niños De padres inconversos Niños de hermanos Cristianos Y también niños de pastores Entonces Con mucho respeto Yo respeto mucho Al cuerpo ministerial Pero Hay cosas que como educadoras Tenemos que hablarlas Y que bueno Que la misa haya prestado Para poder hablar Pero cuando ya las cosas Salen Que no quieren ajustarse Es bueno Comunicar a lección Para que la directora Ya tenga que tomar Carta en el asunto Y pueda Porque se trata De ayudar al niño Yo un niño Que ya No conoce límites No tiene noción De espacio ¿Ya? Entonces ya es un niño Que tiene un problema Ojo Ya es un problema Lo más recomendable Es que cuando yo No puedo solucionar El problema Yo tengo que llevarlo A un especialista Porque puede ser Un problema neuronal ¿Ya? No todo es demonio Puede ser un problema neuronal Un problema en el parto Alguna cosa Solución congénita Algo Algo que tiene que pasar O tal vez De repente Como madre Yo creyente No tengo La suficiente autoridad Para poder Criar al hijo Entonces por esa razón También el niño No tiene límite Ni tiene paso Pero Lo recomendable Es que usted Converse con toda altura Con toda noción Como lo ha hecho La hermana Pero Ya hay que darle carta A la dirección ¿No? Y notificarlo Para que lo puedan Porque de verdad Es una pena Y algo que ustedes Tienen que trabajar Mises Y de verdad Que va a ser duro Porque son tres clases De personas A las que tenemos Que trabajar Pero El Señor Nos ayuda En esta labor Pero nunca Nunca abandone Un niño Nunca lo abandone Hasta el final Aunque se lo saquen Del aula Se lo lleven Siempre hay ese corazón De Cristo Para poder alcanzar Para terminar Comunicar Dice un informe La directora lo sabe Como se fue la directora Bueno Gracias a Dios Con la oración Y todo Se dio a un acuerdo Y ya lo llevó A niño Y en lo cual Pero ahora En estos dos días De la semana Que va a terminar Ahora Lunes Martes El lunes Vino Y se dejó A las once Ya no O sea Ya no hace las travesuras De repente Ya no tanto Llama la atención Pero no toma No toma No toma atención Ya le está en su Como dicen En su burbuja Él está en otra cosa Pero ya ni pide O sea Se hace Entonces Eso fue el lunes Y el miércoles también Sí Entonces me dijo La sierrita Me dijo Voy a poner el pañal Y le dije Bueno Traigale con su pañal Pero de todas maneras A la hermana A la hermana que llevara A la niña A la iglesia Dijo No La iglesia es la culpable La iglesia le está haciendo daño A esta niña ¿No? Tanto que la misma niña La escuchada al psicólogo Ya no quiere ir al templo Porque dice No Ahí me van a hacer daño O sea El diablo ¿No? Entonces es bueno Cuando usted recomiende Que usted tenga una cartera Ahora Dentro de nuestros colegios Hay área de psicología O no la hay ¿No todos? Ya En los que haya En los que haya Usted repórtese Con las encargadas ¿No? Para que puedan llevarlo A esas áreas de psicología De nuestras propias instituciones Para que sean Nuestros propios especialistas Los que puedan ayudarle ¿No? Y puedan orientarle De una manera correcta ¿Ven? Gracias Bien Ay linda A ver Última y nos vamos Lo único que quería resaltar Es que Por ejemplo Cuando nosotros estamos trabajando Queremos la conexión Con los papás No tenemos tan cerca O sea Queremos tener una reunión En aula Y a veces No se nos da Estamos en espera En eso Estamos orando Pero igual Como usted dijo No es solamente trabajar Con los niños Es con los padres Y a veces Cuando son las reuniones Normalmente siempre Lo hacemos en el templo Es para todo Pero no es igual De la escuela de padres ¿No? Que sean solamente Por autos Por edades Poder hablar con papá ¿Qué necesite el niño? ¿No? Entonces Y poder apoyarlo Y ellos también Ajá Sí Es muy importante Lo que dice la Miss Pero no espere Las reuniones mensuales En la salida Usted se va a conectar Con el que recoge al niño Puede ser el papá La mamá La abuelita Quien sea El que ha apoderado Y ya usted ahí Va comenzando A tener un alcance Un alcance Porque a veces En las reuniones de mes Los papás llegan ¿Qué hacen? Llegan Firman Entran ¡Bum! Se van Están apurados No tienen tiempo No puedo Trabajo Entonces Hay que tratar De ver la manera ¿No? Y si no se da En el salón Pues hay que Coordinar con la directora Y voy a su casa Porque esto No puede seguir pasando Tenemos que hacer algo Para poder Ayudar ¿No? O niños que comienzan A tener algunas conductas Pues ¿No? Inadecuadas Entonces hay que preocuparse Hermanas lindas Mi deseo Quedarme todo el día Con ustedes ¿No? Pero La hora es La hora ¿No? Hablando de hábitos Ya hemos quedado En un tema Así que Vamos a respetarlo Pero no antes Quisiera irme Sin dar el premio A las que Dijimos que vamos a previar Porque hay algo Por favor Que nunca se olvide ¿Verdad? Cuando usted promete algo Cumpla Si no Cierre Toda autoridad Con los niños Y hasta con los Pajas ¿Verdad? Si promete algo A los papás Que este año Usted va a adelgazar Hágalo Hágalo Para que no pierda Ya sé que No prometan nada Como dijo No la palabra No prometan Ni que adelante Esa cosa que no vas a cumplir No, por eso Cuando me decía A mí ¿Cuándo se casa? Yo no podía decir nada Porque no sabía No sabía Así que vamos adelante Bien, vamos a darle chupetín A las hermanas Que vinieron Lejos Lejos Muy lejos De esta capacitación ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes ganaron? Por favor pasen adelante Los hermanos De la chai Gracias Gracias.